Ahora le toca mi redención Ahora le toca mi redención Baila la rumba, baila la rumba Ahora le toca mi redención Y la mamacita de mi vida caramba Ahora le toca mi redención Como herida de papita Ahora le toca mi redención No mal concepto Pero unos teteros que dicen Oye, mi cs Yo revivo yo Oye, le di miren señorita Yo le quiero preguntarme acá Usted es libertad No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.